Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más sobresalientes. El bachillerato José María Cajica, ubicado en Tepeji de Rodríguez, Puebla, así dio inicio a un nuevo ciclo escolar. El bachillerato tecnológico oficial José María Cajica Camacho de Tepeji de Rodríguez inició el ciclo escolar 2012-2013. El profesor Salomón Hernández, director del plantel educativo, dio la bienvenida a los alumnos, especialmente los de nuevo ingreso, así como a los maestros que se integraron a la planta docente. Un aplauso para cada uno de mis colaboradores que nos van a ayudar a hacer este proyecto. Que después de tres años vamos a entregar una nueva generación de ustedes, una generación que puede pensar por su propia cuenta, porque nuestro lema es por una educación democrática, crítica, científica y popular. Esta escuela antorchista con más de 20 años de prestigio ofrece una educación integral, ya que cuenta con clubes de danza, teatro, poesía, música y deporte. El Movimiento Antorchista Nacional realiza como cada año su Torneo Nacional de Ajedrez en Chimalhuacán. El Movimiento Antorchista, a través de su Comisión Cultural y Deportiva, anunció la realización de la decimosegunda edición de su Torneo Nacional de Ajedrez, Alfonso Ferriz Carrasquedo, que por la cantidad de participantes y ritmo de juego, a partir de este año se convierte en torneo oficial avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez. Fernando González, dirigente cultural en el Estado de México, informó que como todos los años, el Rancho El Molino en el municipio de Chimalhuacán será la sede los días 24, 25 y 26 de agosto, del que se ha convertido en uno de los torneos más importantes del país. Es un torneo oficial avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez, con el apoyo de la Asociación Estatal de Ajedrez, participan los 32 estados del país. En el anuncio oficial estuvieron presentes Salvador Cárdenas, representante de la Asociación Estatal de Ajedrez, y Rodrigo Ferriz Barrios, director de la Escuela Nacional de Ajedrez, quien agregó que paralelo al torneo, en Chimalhuacán se ha implementado un programa de enseñanza de ajedrez en escuelas. En Chimalhuacán, donde la Escuela Nacional de Ajedrez ha capacitado a profesores, para que estos a su vez incursionen el taller, la materia de ajedrez en los colegios. Fernando González agregó que en esta edición se espera incrementar significativamente el número de participantes, ya que la puntuación obtenida se acumulará al ranking personal de cada competidor. Hizo énfasis en que es un torneo subsidiado en su totalidad por el movimiento antorchista, y busca fomentar este deporte entre las clases populares. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto El gobierno hidalguense ha iniciado la represión contra los antorchistas, que mantienen un plantón a las afueras del Palacio Estatal, pues suspendió la entrega de despensas a 5.000 familias. La Secretaría de Educación Pública dejó sin plajes el primer día del ciclo escolar a cuatro escuelas de la cabecera municipal en Huitzilán de Cerdán. No hizo la contratación de los docentes. Los antorchistas de Guadalajara lograron que el ayuntamiento planeara la solución de espacios para la edificación de 500 viviendas y la venta de artesanías. La delegada de Cedesol en Tabasco, Gabriela Tella Magliano, sigue retiniendo los apoyos que fueron aprobados por la FONAPO para los campesinos pobres de Tabasco. Y ya han anunciado su participación en este torneo los antorchistas de Puebla. La mañana de este martes se llevó a cabo la Eliminatoria Estatal de Ajedrez en la exfábrica La Concha, ubicada en el municipio atlixjense. Para celebrar el inicio de nuestro torneo, teniendo como marco este gran monumento de más de 200 años. Seis participantes serán los que representen a la delegación poblana en el 12º Torneo Nacional Abierto de Ajedrez Alfonso Ferriz Carrasquedo, que se realizará el 25 y 26 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México. Ercilia Córdoba Morán, dirigente del movimiento antorchista en el municipio, felicitó a los participantes e inauguró el encuentro donde compitieron más de 30 jóvenes provenientes de diversos municipios poblanos. Y vamos a ir, así como hoy, a guerrear en el Estado de México con los antorchistas de toda la nación. Yo deseo que los poblanos vayan con el ánimo muy en alto y que traigan para Puebla el triunfo, que traigan para Puebla el éxito, que traigan para Puebla el ánimo de todos los días luchando con más empeño. Muchas felicidades con tus años. Lo invitamos a que participe en el 12º Torneo Nacional de Ajedrez. Revise la convocatoria en el sitio oficial del movimiento antorchista. Lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.